De nuevo, muy buenas tardes, Presidenta de la Mesa Directiva, compañeros, compañeras, medios de comunicación que nos acompañan y público en general y que nos siguen en las redes. Iniciativa de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 60 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo. Muy buenas tardes. Según numerosos estudios, como por ejemplo el posible papel de los nucleótidos de leche humana como inductores del sueño y la lactancia nocturna, evidencian que los beneficios de la lactancia nocturna son propiedades de leche materna que cambian por la noche para ayudar el descanso del bebé. Estos estudios exponen que durante la noche la leche materna aumenta los nucleótidos, componentes del ADN, que es la prolactina, los triptofanos, la melatonina, que actúan como inductores del sueño y por ende ayudan a los bebés a descansar mejor, así como a desarrollar unos ritmos saludables de sueño y vigilia. Entonces, no sólo favorece un mejor descanso del lactante, sino que también la prolactina ayuda a la madre a dormirse enseguida y en consecuencia a estar más tranquila. Lo anterior es muy relevante, ya que darle el pecho a un bebé cada vez que lo pida es un trabajo que resulta agotador y de tiempo completo, debido a que el cuerpo de la madre lactante necesita energía para producir suficiente leche. La razón por la que se debe asegurar de alimentarse, de descansar y dormir bien, cuidarse bien para que pueda alimentar bien a su bebé. La iniciativa que su servidora propone a este pleno deliberativo permitirá la reforma del artículo 60 de la Ley de Seguridad Pública, que reconoce los adelantos que se han logrado en materia de protección a las mujeres embarazadas y a sus bebés. Que garantiza que la lactancia se asegure sin trabajos operativos hasta dos meses después del parto. Y la Ley de Seguridad Pública de Quintana Roo así también lo considera. Sin embargo, las disposiciones y recomendaciones de la OMS, la UNESCO y la UNICEF, y que se reformen y se invocan en cada iniciativa, señalan la importancia de la lactancia como único alimento durante los primeros seis meses de vida de los bebés. Y se ha descuidado un poco la importancia de la salud física y mental de la madre durante ese mismo periodo en el que literalmente el alimento del pequeño o pequeña depende de la buena salud de la madre. Es por eso que mi propuesta asegura a las madres que se encuentran en periodo de lactancia y que laboran en seguridad pública no realicen jornadas extenuantes de trabajo operativo y sean eximidas también de las jornadas nocturnas en donde idealmente y por protección del derecho superior a la niñez deban alimentarse bien y alimentar bien a sus bebés. Porque yo les pregunto, compañeros y compañeras diputadas, ¿cómo podría una madre que trabaja un turno nocturno de 24-7 en trabajo operativo ser saludable? Fuente del único alimento que su bebé se alimentará durante los seis primeros meses de vida. También debo señalar a este honorable pleno que la aprobación de esta iniciativa sólo la propongo con la reforma de un artículo a la Ley de Seguridad Pública, pero nos pondrá a la vanguardia a nivel nacional en este tema. Y también ya estamos trabajando en la iniciativa para reformar las disposiciones necesarias para que esta medida se aplique a toda mujer trabajadora en periodo de lactancia. También debo señalar a este honorable pleno que la aprobación de esta iniciativa sólo propone la reforma de un artículo a la Ley de Seguridad Pública, pero nos pondrá a la vanguardia a nivel nacional, ya que estamos trabajando en una iniciativa para reformar las disposiciones necesarias para que esta medida se aplique a toda mujer trabajadora en periodo de lactancia, desde que está embarazada hasta los seis meses de lactancia de su bebé. Es cuanto. Muchas gracias.